Miguel es un ser único y especial. Que no tira pellicos. Que no es muy cariñoso. Que no es un beso. No tira de los pelos. Que no muere. Y ahora le vamos a dar todo. Besito y abrazo a Miguel. Venga Miguel, ponte de pie. Que hoy es tu día.